Ven aquí Quiero decirte algo Reza Que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ven y dile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me abre de frente Si quiere tu amor ¿Y para qué? A Elsa, que cuando está contigo Va vestida de princesa A Elsa, que no te hace preguntas Y siempre está respuesta A Elsa, ven y dile tú ¿Qué? ¿Qué venga? ¿Para qué? ¿Qué quieres probar? Con Elsa, que le dé tu ropa y todos tus miserias ¿Y qué quieres demostrar? Que venga Que se ruega por mí ¿Qué vas a conseguir? Que no ves escapada Sedante las cosas que yo te vi A Elsa A Elsa A Elsa, ven y dile tú A Elsa, ven y dile tú Que venga Se me pasa la vida Esperando por ti Que al fin Que al fin te decidas Si marchas O quedas Se me pasan los sueños Se me pasan los sueños Sin poder ser feliz Decide Cuando vamos a hablar Dime Que quieres Que te mienta Que inventes lo que aún no siento Que has hecho perder el tiempo Acabarte sin sentimientos Que no piensas más que en ti Ahora decide Ahora decide Cuando vamos a hablar Dime Que quieres Que te engañe Que cambie para conformarte Solo hay que engañarte Y así voy a demostrarte Que alguien pueda ser feliz ¿Y tú te crees? Que me alegres Porque me alegres Y me haces Te andre delante De la gente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar De a tu amante Adelante Y me sientes valiente Porque a tus amigos des cuentas historias Que ni te las querés Valiente Y te tiembla las piernas cuando la mujer La mujer ¿Qué? ¿Qué? ¡Que te pide lo que te pide lo que te pide! ¡Que te pide lo que te pide! ¡Que te pide lo que 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 te las tradiciones, tantas cosas. Esta que viene ahora creo que fue una canción importante para nosotros porque fue la primera vez que dejamos de ser un dúo para convertirnos en un trío. No, no es el trío, no, es el trío que tú vas a tener. Sino con un invitado especial. La letra, como todas las historias nuestras, salió de algo que pasó realmente allá en los 80. La canción luego tuvo una segunda parte, allá, aquí la canción. Después hay otra que tuvo una segunda parte, pero se viene, más adelante. Y me di cuenta con los años que realmente el culpable de todo lo que yo le conté y le aprovechó para usar en mi contra, fue ese hombre, Llevaro. La canción luego está, la he visto tan cambiaría, está mucho mejor. Tú lo sabes y por eso te lo vuelve, él ha puesto en su vida una ilusión. Si pudiera hablar de él, sé que él comprendería, yo le haría saber que ya está junto a él, por todo. Ya no te engañes, él no lo quiere, la vida no es solo una oportunidad, acepto amor. Aunque sea lo que siento, que tengo que decir, que tengo que creer en mi alma. Tal vez que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero vivir. ¿Cómo pudo cambiar, cómo pudo cambiar, cómo pudo cambiar? De que hoy en cuanto a creer, era quien necesita confianza y amor. Que con pequeñas cosas se ha hecho bien, ese hombre robó. Ese hombre, no fue culpa de él, ese hombre robó. Ese hombre, no quiso hacerte mal, no le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre, no lo dudes, es tu amigo que te quiere, porque ese hombre, ese hombre soy yo. Ese hombre es diálogo. Fuente el aplauso para nuestro querido amigo, artista, español, músico increíble, compañero de tantas canciones y de tantas historias. Muchas gracias por acompañarnos.